Deseada, admirada y siempre tentada por muchos hombres Cual pájaro que huyen de espantada Así me siento yo sin encontrar Un cariño que destruya la corazón de mi corazón Aunque pueda yo decirle que lo quiero Ven, ven amor Guíame, deseame Hasta en mis sueños yo te busco y no te encuentro Solo sé que soy Deseada, deseada Nadie mira los sentimientos, tan solo el sexo No es tiempo de mirar las caras bonitas Hay que mirar dentro del corazón Se encontrará aquí el cariño que sigue mi soledad Que el topo que entra en fuego es mi tetraña Ven, ven amor Guíame, deseame Hasta en mis sueños yo te busco y no te encuentro Solo sé que soy Deseada Deseada, deseada No importa los sentimientos, tan solo el sexo Solo el sexo, tan solo el sexo Así me siento yo Sin encontrar un cariño que me quiera por mis sentimientos Y no sea por el sexo Deseada, deseada No importa los sentimientos, tan solo el sexo Solo el sexo ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será el que vende su amor? No lo sé, no lo sé Deseada, deseada No importa los sentimientos, tan solo el sexo, tan solo el sexo ¡Hola! Estás escuchando Fiesta Latina Pero con sentimientos, tan solo el sexo, tan solo el sexo Es solo el sexo, sin fin Es solo el sexo, sin fin Y nada más No importa los sentimientos, tan solo el sexo, tan solo el sexo Hay que mirar bien adentro, hay que mirar por fuera No importa los sentimientos, tan solo el sexo, tan solo el sexo Y ahora, busca mi tu sentimiento Para que no te vayas a confundir con el deseo, el sexo Deseada, deseada No importa los sentimientos, tan solo el sexo, tan solo el sexo Así me siento yo, sin encontrar un cariño Que me quiera por mis sentimientos, y no sea por el sexo Deseada No importa los sentimientos, tan solo el sexo